Para mí siempre es un gusto cuando ella viene a Cultura Inquieta porque ella es Liliana Holguín, ella es directora de ONGs y Cultos del Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan. Bienvenida nuevamente a Cultura Inquieta. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer venir a visitarnos. Disfrutamos cuando venís. Bueno, muchas gracias. Yo también, yo también la paso muy bien. ¿Qué actividades han habido? Hay muchas revoluciones a nivel mundial, en pie una guerra. Mira, ¿cuáles han sido las actividades que se han realizado desde el granito de arena que hemos sumado desde acá, desde San Juan? Mira, la verdad que, bueno, en lo personal tengo una relación muy cercana con la comunidad judía de la provincia, desde que tengo cuatro años, de alguna manera formo parte ahí porque mis padres viven ahí, trabajan ahí. Entonces yo siempre me he sentido parte, tengo amigos que están actualmente en Israel y la verdad que en lo personal produce una tristeza enorme todo lo que está pasando. Así es que, bueno, la semana pasada, no, esta semana, esta semana, el día martes, hicimos una oración interreligiosa para pedir por la paz, ¿no? Y también se recordó a las víctimas de jamás, porque la verdad que es tremendo, es tremendo lo que está pasando. Ayer vieron una noticia que otro argentino más, pero más allá de su nacionalidad, no otra persona más, que comprueban que ha fallecido en manos de estos terroristas, es tremendo. Esto se hizo en la iglesia catedral, esta oración, participaron distintos cultos, por supuesto la sociedad israelita estuvo presente, la gente de Justicia y Paz, nos acompañó también el gobernador, el doctor Uñac, que la verdad que me parece un gesto importante, porque hay gente con la que hablas y decís, bueno, ¿por qué esto le pasó a los judíos que están en Israel? No, yo creo que esto nos pasó a todos como humanidad, o sea, nos volvimos a equivocar cuando pasó lo del holocausto, después cuando se crea Naciones Unidas, se crea con la idea que no se vuelvan a producir esa clase de cuestiones tan horrendas para la humanidad. Y otra vez una guerra, otra vez el tema de las torturas, de las vejaciones y todo lo que está sucediendo y que estamos viendo, ¿no?, por parte de este grupo terrorista es tremendo. Así es que yo creo que cada uno desde nuestro lugar, indistintamente del credo que uno tenga, tenemos que tomarnos un minuto para reflexionar, hablar con los más chicos y explicarles qué está pasando, porque por ahí en los 140 caracteres de Twitter es difícil entender lo que está pasando. Entonces me parece importante que nosotros nos podamos sentar a hablar y yo veo que por ahí está esta cuestión de la guerra, pero hay como mucha violencia, ¿no?, en la sociedad. Yo el otro día hablaba con unos chicos y decía, hablaba de la responsabilidad, porque si vos ves que a tu compañero le están haciendo bullying y vos no te involucrás, de alguna manera sos responsable de eso. O cuando le hacen un chiste al que es de tal o cual manera y vos te prendes, también estás siendo parte de eso. Entonces todos tenemos nuestra responsabilidad desde el lugar que nos toca, ¿no? para evitar que la violencia, que la burla, que el bullying y todas esas cuestiones lleguen al pequeño espacio que cada uno tenemos. Entonces me parece importante que nosotros podamos hablar con los más chicos para tratar de evitar esas situaciones que la verdad que nos suman. Y una de las actividades importantes que ha realizado a lo largo de este periodo como funcionaria es el trabajo con la gente de Malvinas, ¿no es cierto? Esto de llevar toda esta historia a los más pequeños en la escuela que hayan participado a través de su dibujo, a través de experiencias con directamente excombatientes. Me parece fantástico. Tal cual. Mira, la verdad que el proceso de malvinización se inicia en San Juan en el 2015 cuando Sergio asume como gobernador y es un compromiso que se tomó como una política de Estado. Por eso casi 100 veteranos y familiares decaídos pudieron volver a Malvinas. Yo tuve la fortuna de viajar en el quinto viaje en el 2020, que bueno, tuvimos que volver unos días antes por todo el tema de la pandemia, pero creo que sin duda uno de los mayores logros y una de las cosas de las que más me siento orgullosa de esta gestión, y no de mí, ¿no? Sino del equipo de la dirección, la gente con la que trabajo conmigo, Pablo, Graciela, Anaí, Pedro. Pedro de hecho es un veterano de guerra. Anaí es hija de un caído en el crucero Belgrano, de los cuales he aprendido un montón, pero sin ellos, sin mis compañeros, digo, uno por ahí es la cara visible, pero atrás tiene un equipo que las respalda, con Marcelo Fretes, que es mi secretario, con el que creo que hemos podido hacer un buen equipo para ir como para adelante, y él, la verdad, ha sabido entender toda esta intensidad que yo, claro, con Marcelo, sí, vamos, ha sabido comprenderlo y la verdad que ha sido muy generoso conmigo. Entonces, todo este proceso de malvinización, cuando yo estuve en Malvinas, antes de ir a Malvinas estamos en Río Gallegos como para que ellos puedan adaptarse, porque es muy fuerte, emocionalmente es muy fuerte ir a Malvinas. Yo cuando iba en el avión y la vida arriba, que se ven como en el mapita tal cual, yo lloraba, imagínate para ellos que habían perdido amigos y que habían estado ahí defendiendo nuestra patria. Entonces, cuando estamos en Río Gallegos vamos a ver una obra de un veterano de guerra que hace un monólogo, pero relata cartas de jóvenes en ese momento que fueron a la guerra y que no volvieron. Y después en un momento él relata su propia experiencia y cuenta que lo llaman un 2 de abril y dice, sí, porque acá es el héroe de la patria y todos lo aplaudían. Y un mes después se encuentra con la directora y la directora no sabe quién era. Entonces, él dice en la obra de teatro, porque los veteranos de guerra no se acuerdan ni el 1 ni el 3, solamente el 2 de abril. Los veteranos que estaban conmigo quiebran en llanto. Entonces, en ese momento a mí me hizo como un clic, o sea, me explotó la cabeza y dije, claro, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llevar Malvinas, tenemos que llevar la experiencia de esos jóvenes que hoy son personas adultas a cada rincón de San Juan, pero durante todo el año. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Hemos llegado, como vos decís, a los niños, desde los 6 hasta los 12 años, a los jóvenes, que también hicimos un concurso en conjunto con la dirección de juventud, a los adultos, hemos ido a las escuelas, hemos hecho muestras, hasta la Secretaría de Ciencia y Técnica se sumó con un proyecto que era pisar Malvinas, que vos a través de realidad virtual podías recorrer Malvinas. Entonces, la verdad, creo que hemos podido llegar a mucha más gente de lo que se había hecho en todos los años anteriores sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero creo que esa es una de las grandes improntas que ha tenido nuestra gestión con respecto a los veteranos de guerra, porque lamentablemente no nos queda mucho tiempo de veteranos por una cuestión de que ellos van creciendo y se van poniendo más grandes. La gente de Radio Nacional también se sumó y grabó las voces de los veteranos. Entonces, cuando vos quieras saber quién fue tal o cual veterano, vos podés ir al archivo de la provincia y vas a encontrar el testimonio de un veterano contado por ese veterano y con su voz. ¡Qué trabajo! ¡Qué increíble! Liliana, nos hemos quedado sin tiempo y nos quedaron un montón de temas para hablar. Te voy a volver a invitar, por favor. Yo sé que están a full, pero nos encanta cada vez que venís y nos encanta como sanjuaninos el trabajo que has realizado. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Créeme que desde la dirección y desde el ministerio vamos a seguir trabajando todos los días que nos queden por cada uno de los sanjuaninos porque para eso nos han puesto en este lugar. Así que muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por haber venido. Ahora seguimos con más Cultura Inquieta de esta manera.